Buenas, siguiendo con los vídeos en este caso de los principios fundamentales en el ataque, hoy vamos a hablar de el principio movilidad. Otro principio muy importante también en lo que es el ataque a la organización ofensiva o el ataque organizado, está relacionado con la iniciativa del jugador de ataque sin la posición de la pelota en búsqueda de posiciones óptimas para recibir el balón. De los diversos movimientos realizados por el jugador en el campo llamamos desmarque de ruptura el movimiento del atacante hacia las espaldas del último hombre la defensa con el fin de crear inestabilidad en las acciones defensivas del equipo contrario y aumentar sustancialmente las oportunidades de anotar gol. Se comprende también que estos movimientos favorecen la aparición de nuevos espacios de juego que propician mejores condiciones para el portador de la pelota para dar continuidad a la secuencia de acciones ofensivas hacia la portería contraria y o para que otros jugadores del equipo se muevan dentro del espacio de juego eficaz. El principio de movilidad, las directrices de este principio buscan en primer lugar la variabilidad de las posiciones, la creación de líneas de pase en profundidad. Vemos como esto tiene que ver ya con lo que habíamos hablado al principio de cobertura ofensiva, de espacio, de penetración. También va a tener que ver con el principio de unidad ofensiva que vamos a hablar después que es más que nada cuando nosotros estamos atacando de tener equilibrio. Y la ruptura de la estructura defensiva con el efecto previsto de aumentar el ritmo de juego y alcanzar el desequilibrio defensivo del adversario. Otro aspecto importante se refiere a las dificultades creadas por los atacantes sin balón a sus marcadores cuando realizan acciones de desmarque que salen de su campo de visión ya que complican la percepción simultánea de la pelota y del jugador. Por otra parte, los espacios creados por estos desmarques cuando son debidamente leídos por sus compañeros de equipo hacen que los jugadores adversarios tengan dificultades para marcar a sus respectivos jugadores de ataque, impulsando la cobertura ofensiva mutua. Entonces, un Worthington de 74. En consecuencia, tiene que ver todo esto, como ya hemos mencionado, con todos los otros principios fundamentales. Y esto debemos entrenarlo mucho. Por eso es muy importante trabajar en contexto de juego, trabajar con muchos rondos, trabajar con posiciones donde los futbolistas empiecen a percibir, donde los espacios estén delimitados, ya sea por defensas, queden delimitados los espacios a la hora de defender. Y entonces los futbolistas puedan percibir más fácilmente el cómo crear, generar y aprovechar y percibir los espacios que son creados. Y puedan utilizarlos fácilmente y lo hagan de forma instantánea, de forma pre-consciente, de forma que sea natural en el juego. Al contar con estas ventajas, el autor anterior considera que este es uno de los principios más importantes que deben desarrollarse a nivel colectivo. Para ello es necesario que todos los jugadores puedan entender los movimientos de sus compañeros en función de la posición elegida por el poseedor de la pelota, lo que en un principio no implica moverse por moverse, sino hay que realizar movimientos con sentido y ganación táctica. Los movimientos tienen que tener sentido. Eso lo vemos mucho futbolistas correr por correr. Es decir, porque se hizo una cultura de lo físico durante muchas décadas, lo cual es sumamente importante en la dimensión física. Nadie dice que no lo sea. Pero sí, el correr por correr no tiene sentido tampoco. La movilidad tiene que tener un sentido. Tiene que tener un sentido en relación a la creación de espacio y el aprovechamiento del espacio. Y no buscamos que los futbolistas empiecen a correr como caballos de carrera para adelante cuando nuestro equipo está en posesión nada más. Porque si no, el que va a tener la posesión del balón no va a tener opciones de pase. Entonces va a rifar la pelota constantemente o la va a perder. Todos los jugadores deben pensar y ejecutar lo mismo a la misma vez. Esto lo dijo en una clase, nos lo dijo el profesor Vito Fraga, y es tal cual. El fútbol es esto, es pensar y ejecutar lo mismo a la misma vez. Entonces, por eso es muy importante trabajar siempre en contexto de juego y con información también. No solo en contexto. Las acciones relacionadas con este principio se pueden ver en el juego a través de los desplazamientos de los jugadores en relación a la línea de fondo o la portería contraria. El movimiento hacia la línea de fondo puede ser denominado como acciones de marco y ruptura, que en esencia buscan abrir la línea de pase, ampliar el campo de juego en su profundidad y anchura, y o desestabilizar a la defensa adversaria. Además de estas, existen otras acciones de desmarco y ruptura, que son movimientos que realiza el atacante hacia la portería contraria con el fin de obtener espacio y unas condiciones extremadamente favorables para alcanzar la consecución del gol. Acá vamos a ver una entrevista a Xavi, donde habla de todos estos principios fundamentales de ataque que nosotros hemos mencionado, con diferente terminología, porque él simplemente lo sintetiza como espacio-tiempo, pero van a ver que están todos relacionados con esto que estamos hablando en estos vídeos. Para mí es aprovechamiento de espacio. Yo entiendo al fútbol como espacio-tiempo. Si hay espacio, si Messi está en un espacio que no hay nadie, tiene tiempo para pensar. Entonces se convierte en muy peligroso. Si no tiene tiempo para pensar y no tiene espacio, pues se convierte no en uno más, porque es capaz de diluarte a tres o cuatro, pero se lo complica mucho más. Y yo entiendo al fútbol como espacio-tiempo. Hay gente que habla de contraataque, de ataque rápido, de lo que tú quieras. El vocabulario tú lo pones como a ti te gusta. Yo prefiero decirle, mira, el espacio está allí. O el espacio está allí. El espacio está aquí y el tiempo lo tendrás tranquilo. Quédate aquí, no vengas a buscar el balón. Quédate aquí y ya te lo llevaremos el balón. Yo lo veo de esta manera. Pues bueno, yo me he criado así, me he criado de la escuela Cruyff, me he criado con Rijard, con Van Gaal, con Guardiola, con Del Bosque, con Luis Aragonés... Y encima hemos ganado. La relación entre los principios fundamentales de juego y el modelo de juego. Como mencionamos y lo observan en los ejemplos, todos estos principios fundamentales están ligados entre sí. Así que el principio fundamental de espacio estará directamente ligado al de cobertura ofensiva, movilidad, penetración y unidad ofensiva. A su vez, estos estarán relacionados directamente a nuestro modelo de juego, que es cómo nuestro equipo va a jugar. Y cómo nuestro equipo va a desarrollar este modelo de juego y sus principios fundamentales va a tener que ver con la estrategia que el entrenador desarrollará una vez que elabore este modelo de juego, en función de todos los componentes que el modelo de juego posea. La idea de juego del entrenador, las características de los futbolistas, historia del club, afición, presupuesto, etc. Estos son los componentes que en nuestro modelo de juego nosotros vamos a construir como entrenadores. Todos estos ingredientes son los que nosotros vamos a meter en esa olla para crear este modelo de juego. ¿Cómo organizar el trabajo? Yo creo que ya hablé de esto en otros videos anteriores, pero sintetizándolo, porque veo que hay mucha confusión, especialmente cuando mucha gente habla de operación táctica. Y recomiendo para los que realmente les interese que hay una escuela, que es la que estudié yo, que es la escuela oficial del profesor Víctor Frade, que está dirigida por Maraviera, por Felipe, y mucha gente ahí, Jorge Couto Reis también, lo cual ellos, es la escuela auténtica de operación táctica, la verdadera, y donde pueden ustedes formarse y conseguir más información además de esto. ¿Cómo organizar el trabajo? A la hora de organizar el trabajo hablamos de fractar toda esta información. Cuando hacemos esto buscamos modificar la complejidad, aunque sin empobrecer esta complejidad que el juego tiene. Y el profesor Frade habla de un fractal como una hoja de un árbol. Es una parte de un árbol, tiene ADN de árbol, tiene componentes del árbol, pero no es un árbol, es una hoja. Bueno, esto es lo mismo, cuando nosotros fractamos, vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Según la subinámica de la sesión, es una sesión adquisitiva, va a tener determinadas características, como mencionamos anteriormente, donde esa pequeña información o mayor información va a ser dada según esa subinámica. Y según, bueno, obviamente, las características que tenga esa sesión. Entonces, si es una sesión adquisitiva, de tensión, de duración de la contracción muscular o de velocidad de la contracción muscular, va a tener unas características determinadas. Y si es una sesión de recuperación, va a tener otras. Y si es una sesión de preparación del encuentro, activación, va a tener otras. Es decir que, según el día, la subdinámica de la sesión, va a tener, va a influir en cómo nosotros vamos a fractar esa información. B, según el espacio en el terreno de juego. Esto yo lo he visto mucho en entrenadores, especialmente en Inglaterra, donde colocan una cantidad de microprincipios en la fase de ataque o en la sesión ofensiva, en la fase de defensa, defensa organizada, o en la sesión defensiva. Sí, colocan una cantidad de microprincipios o nanoprincipios, o como se llamaba antes, subprincipios, y lo hacen de esta forma. ¿Cuál es el problema de hacerlo de esta forma? Que está hecho de forma desorganizada. De esta forma nosotros podemos, como estamos mostrando en estos videos, o videos, de una forma organizarlo, de una forma mucho más simple, mucho más clara. En mi opinión, obviamente. C, según las escalas del equipo. Según si vamos a trabajar a nivel individual, si vamos a trabajar a nivel grupal, si vamos a trabajar a nivel sectorial, intersectorial o colectivo. Según las escalas de nuestro equipo, va a ser fractada esa información. Por ejemplo, el espacio a nivel grupal, o sectorial o intersectorial, no va a ser lo mismo que a nivel colectivo. Entonces, todas estas formas diferentes van a cambiar, van a modificar la forma como vamos a la información y como creamos la tarea. Que lo cual no tiene por qué ser una tarea muy compleja ni muy sofisticada. Y sí, podemos complementar con una tarea que no hayamos visto, que nos gustó, que se pueda aplicar para ese microprincipio o ese principio fundamental de entrenador que nosotros admiremos o nos guste. Yo que sé, llámese Guardiola, llámese Mourinho, llámese Klopp, ya el que sea, ¿no? Ancelotti, el que ustedes quieran, ¿no? El que les guste más, ¿no? Según las fases o momentos de juego, ¿sí? Por ejemplo, pasar de una fase o un momento, por ejemplo, de ataque organizado a transición defensiva, ¿no? Bueno, según esa tarea, ese objetivo que nosotros tengamos en este caso, podemos nosotros crear tareas según este aspecto, según el D, y según el E, según las subfases o momentos de juego, ¿sí? Que serían, por ejemplo, hay entrenadores que dividen las fases en subfases, ¿no? Por ejemplo, fase de construcción, fase de construcción, primera fase de construcción, segunda fase de construcción, fase de creación, fase de finalización, bueno, según las diferentes fases, ustedes también pueden organizarlo también el trabajo de esta forma, así que todas estas formas son formas diferentes que ustedes lo pueden utilizar, pueden utilizar varias, pueden utilizar una, es decir, como ustedes se sientan más cómodos, simplemente estamos hablando de metodología, no estamos hablando de cómo un equipo debe jugar o cómo un entrenador debe jugar, no estamos hablando de organizar el trabajo para que quede claro, porque luego hay mucha gente que mezcla o no comprende, por ejemplo, cuando estamos hablando de táctica o estamos hablando de metodología, en este caso estamos hablando de metodología, ¿no? Algunos ejemplos, como mencionamos, ¿no? la movilidad va a tener que ver principalmente con movimientos de desmarque y de ruptura para generar espacio, ya sea para perforar a la defensa, para ganar espacio por detrás de la defensa o también para darle continuidad al mismo juego, ¿no? En este caso, en dirección por banda o hacia portería rival, un movimiento de ruptura que hace el extremo, explotación del medio espacio y finalización, muy simple, ¿no? Arrastra dentro del área y llegada de incorporación desde segunda línea y equilibrio. Desmarque de apoyo, desmarque de ruptura y finalización. Movimientos de profundidad o en largo a las espaldas del último defensor con el objetivo de explotar el espacio libre. Movimientos nuevamente, ¿no? Trabajar esto. Yo creo que estoy tratando de hacerlo bien claro para que muchos colegas o entrenadores vean la diferencia entre trabajar en contexto, con tareas donde vamos a buscar, explotar estos aspectos y no en tareas genéricas, ¿no? En este caso es simple entrenar mucho lo que es la percepción del espacio, la creación del espacio y el aprovechamiento del espacio, ¿no? Y cuando ocurre esto, la penetración, ¿sí? Y la movilidad, que son los movimientos en sí, ¿no? De ruptura, en este caso. Y la finalización y obviamente el equilibrio, ¿no? Esto viene a ser lo que es Thurman Runs en inglés, que son desmarques de ruptura del tercer hombre, ¿no? ¿Sí? Hay un movimiento del tercer hombre donde se aprovecha el espacio a las espaldas del centro delantero. Movimientos en profundidad o en largo a las espaldas del último defensor que propicien recibir el balón, ¿sí? En este caso es también lo mismo. Movimientos del nueve del centro delantero y el extremo para generar espacio libre para que el lateral en este caso pueda incorporarse y luego una explotación del medio espacio al final con finalización del delantero, con definición del delantero, ¿sí? Muy simple. muy importante en mi opinión por lo menos como lo intentamos hacer nosotros es trabajando con espacios demarcados y al principio especialmente de forma progresiva delimitar la tarea del equipo que defiende, ¿no? Entonces que un equipo que defiende por ejemplo pueda hacerlo solo en un espacio, ¿no? Por ejemplo cada defensa pueda defender en un espacio entonces va a ser mucho más fácil al principio para que los futbolistas que atacan en este caso puedan percibir y cómo se genera y cómo se aprovecha el espacio. Luego que ellos logran empezar a hacerlo en forma natural ya cada vez más en forma progresiva normalizamos la tarea o hacemos que la tarea sea más parecida a lo normal el juego normal no el juego real ¿sí? D. Movimientos en profundidad o largo a las espaldas del último defensor que permitan la creación de situaciones para la secuencia ofensiva en este caso para darle continuidad al juego, ¿no? Así van a ser movimientos de ruptura y aprovechamiento y generación de espacio donde se van a generar constantemente acciones que le permitan dar progresión a esa misma jugada, ¿no? Ya no es solo para llegar al área rival sino también para darle progresión y podamos progresar con la pelota con el balón de un espacio a otro del terreno de juego, ¿no? Bien obviamente las situaciones simuladoras preferenciales o herramientas metodológicas los ejercicios de pase es muy importante por el tema también de la movilidad en qué momento hay que moverse, ¿no? Y por eso los ejercicios de pase son muy muy relevantes en qué momento hay que desmarcarse si nos desmarcamos antes ¿sí? avisamos al defensa o al jugador que está defendiendo dónde vamos a ir para recibir el balón o no nos vamos a desmarcar correctamente si nos desmarcamos después vamos a llegar tarde en consecuencia tiene que haber un timing tiene que haber una coordinación del movimiento cuándo me debía mover y después el lenguaje corporal también, ¿no? que acompaña eso los rondos y rondos móviles ¿no? todos trabajos de espacios reducidos ¿no? juegos posicionales también especialmente algunos futbolistas que de repente en situaciones donde más posicional y otros no de repente tengan posibilidad de más movilidad pero siempre una movilidad coordinada ¿no? no correr por correr como un loco por todo el espacio sino movernos siempre de forma sincronizada según donde esté el balón según donde nuestro equipo le interese aprovechar ese espacio y generar el espacio ¿no? posesiones y los partidos condicionados que como mencioné ¿no? las tareas buscar siempre que sean condicionadas de modo de que primero puedan ser más fácil percibir el espacio no nos olvidemos que estas cosas cuando los chicos son muy jóvenes muy chicos muy prepubres va a ser muy difícil que perciban el espacio de la forma que lo van a hacer cuando ya entran a la adolescencia ni que hablar cuando ya son futbolistas adultos entonces tenemos que tomar mucho en cuenta eso y tener mucha paciencia porque esto lleva un tiempo ¿no? se va a conseguir lograr en dos o tres tareas que hagamos ¿no? esto va a llevar un tiempo va a llevar un proceso de aprendizaje de empezar a percibir el espacio de empezar al percibir el espacio y percibir los espacios libres y aprovecharlos el futbolista va a llegar a una comprensión más alta del juego mucho más importante de lo que es el juego real y ahí es donde va yo pongo siempre el ejemplo de Jonathan Viera cuando yo lo tuve en Las Palmas el capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas como él y otros compañeros también como por ejemplo Vitolo en su momento ellos percibían con las tareas que nosotros hacíamos ellos habían tenido un proceso donde trabajaban muchísimo en base a los rondos y rondos posicionales como en otros entrenadores y bueno con este tipo de tareas donde ellos percibían el espacio y entrenábamos para percibir el espacio y aprovechar el espacio y generar espacio rápidamente especialmente bueno luego que cuando ya después de determinado proceso lo veíamos en los encuentros en los partidos realmente ahí uno disfrutaba como entrenador verlos jugar por el nivel de creatividad y la velocidad con que ellos percibían el espacio y aprovechaban el espacio y generaban el espacio pero eso lleva un proceso también de tiempo lo cual hay que tener mucha paciencia a la hora de enseñarlo a la hora de mostrarlo para que ellos lo puedan adquirir así que nada espero si hay alguna duda alguna pregunta continuaremos con la última parte de los principios fundamentales que es la unidad ofensiva para luego empezar con la defensa organizada o la defensa y terminar con los principios fundamentales que seguramente a muchos colegas a muchos compañeros les va a aportar algo aunque sea que ese es el objetivo de nuestro canal y nuestros videos así que nada si no han si no han compartido si no han mostrado el video algún colega por favor háganlo así podemos llegar a más compañeros y los espero en la próxima un saludo adiós un saludo un saludo